Para la sincronización del equipo móvil con la base de datos del computador, debemos crear una conexión ODBC. Lo hacemos de la siguiente manera. En el cuadro de búsqueda de Windows, digitamos ODBC y seleccionamos la opción OriBC Data Sources. Según la versión de Windows que tenga, puede aparecerle el ODBC de 32 bits, el ODBC de 64 bits o ambos. Si no sabe cuál seleccionar, escoja el de 32 bits. En la pantalla que aparece, haga clic en Agregar y seleccione el controlador Microsoft Access Driver MDB-ACCDB. Clic en Finalizar. En esta pantalla, digitamos IFAST en los recuadros de nombre y descripción. Hacemos clic en el botón Seleccionar y escogemos el archivo IFAST.ACCDB ubicado en la carpeta IFAST Desktop BDD. Has creado la conexión ODBC. Para finalizar, hacemos clic en el botón Aceptar. Somos sistemas expertos, especialistas en identificación automática y código de barras. Para finalizar, tengamos clic en el ordenador de YouTube. O ROMIX no se muere el размер desde el sentido de Hybrid.